Hey, yo vuelvo y corro la vuelta, con lo mono alerta, y en el busto treinta, millones Y si algo falla, no llores por mí, yo voy por mis sueños, una casa para ti Yo, por un propósito nací, me levanté cuando me caí, gracias a Dios sigo de pie, no me rendí Mandé mi rosario y pa' la calle a Corona cogí, porque en verdad yo no he pasado trabajo, el trabajo pasó por mí Oseo mientras Jehová lo permita, es que ni que yo me quede ciego, pierdo mi punto de vista Una tabla es que se necesita, porque mami sabe que no voy a ir a la preventiva ni en visita Me han vendido más sueños que un jugo de tamarindo, pero salgo a José el lunes y el domingo Muchas mujeres me rechazan por no ser lindo, y hoy en día llego a los lugares y soy quien elijo a la que me extingo Salgo coronado y mocas con la policía, siempre guardado de noche y de día